De nueva cuenta la mamá de Geraldine Bazán saca las uñas. Doña Rosalba Ortiz, madre de la actriz, señaló el actuar de Irina Baeva, actual prometida de su exyerno Gabriel Soto. Desde que ocurrió todo el divorcio entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, la madre de la actriz ha hecho comentarios de la rusa en muchísimas ocasiones. A través de una nueva entrevista con el programa Venga la Alegría, Doña Rosalba Ortiz aseguró que Gabriel Soto ya no goza de la misma preferencia que antes tenía entre su público. Pero no solo eso, la ex suegra del actor, por supuesto quería aprovechar y se fue totalmente en contra de la prometida de Gabriel Soto. En esta ocasión ni siquiera quiso decir su nombre. Y lo que dijo a través de esta entrevista fue lo siguiente. Pues tristemente de la otra persona, con cosas muy malas, ha ganado popularidad. Pero pues qué bueno que cada uno se da a conocer como quiere. Además de esto, Doña Rosalba le dio una indirectota tamaño familiar a Irina Baeva, pues aseguró que su hija Geraldine Bazán no estaba todo el tiempo atrás de Gabriel Soto. Cuando ellos estuvieron juntos como novios y mucho menos cuando se casaron. Acerca de esto, Doña Rosalba mencionó, mi hija nunca estaba ahí detrás de él como lata acompañándolo. Ella respetaba su trabajo. Recordemos también que en algunos medios de comunicación se ha mencionado por aquí y por allá, que Doña Rosalba Ortiz y Geraldine Bazán le hicieron magia negra a Gabriel Soto. Rápidamente ella lo negó, asegurando lo siguiente, yo soy hada madrina, no soy hechicera. La que es hechicera, ya lo dijo, es mi ñurca querida. Yo creo que bastantes contratiempos se ha ganado Gabriel, como para que todavía esté haciéndole un mal. Si yo le hiciera un mal, este se repercutiría en mis nietas, así que no. Además de esto, la mamá de Geraldine Bazán también recordó las palabras que le dijo al actor hace algún tiempo. Yo le pedí, por favor, ya no hables, ya no te luzcas. Ya no estés haciendo comentarios tendenciosos que a ti te empañas de hecho. Yo le pido a mi ex yerno que cuide su prestigio. Gabriel Soto y Geraldine Bazán estuvieron casados de 2016 a 2018. Y aunque ellos ya tenían una década juntos como novios y dos hijas en común, al final su matrimonio fue disuelto. Y se aseguró que fue porque Irina Baeva fue la tercera en discordia en su relación. Por todas partes se señaló a Irina Baeva de ser la causante de su divorcio. Acerca del compromiso de Irina Baeva y Gabriel Soto, doña Rosalba Ortiz no ha mencionado nada al respecto. Y mucho menos después de que el sacerdote, que casó a Soto y a Geraldine, dijo que ellos no podían anular su matrimonio. Todos estábamos esperando a que doña Rosalba dijera algo al respecto. Ya sabes que todo lo que dice ella se vuelve noticia. Principalmente porque ella es súper polémica. Pero en esta ocasión se quedó calladita, calladita. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.